Nunca aprendió, desde que nació, como debe vivir, en lugar no llegue a ir a un sistema, ya estaba enchufado, aquí funcionando. Siempre hay que hacer reunión, ya sea mi opinión, ya que la familia se saca comparto, no puedo acontar, está siempre mal, la vida es el amor. Me voy a ir a un lado, y me voy a ir a un lado, y me voy a ir a un lado, y me voy a ir a un lado. Buscándome un grupo de socio, de esta sociedad, me voy a ir a un lado. Bienvenidos a mi voz, grita rebelde, un aplauso, los huevos de caja. Es bien, están los que nos apagan. Ah bueno, entonces esto dice... Y me gusta el voz, que no ha sido el voz. Siempre me llevé, me abro, no tengo rellido. Quizá este no era mi luna, pero tuve que nací en lugar. No me prometí ningún tipo de política. Ni el lenguaje, ni el chavita, porque ves, no puedo crecer. Limpe. No, me voy a ir a un lado, me voy a ir a un lado. No puedo crecer. Ni el tiden es ñas진ata, me voy a ir a andar. Entonces nuevemmas y caycamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!